El mas, ¿quien es al alcalde? Teníamos, hermanos En la aduana tiene, ¿quien es el comisario? ¿En la aduana tienes el comisario? ¿Quién es el comisario? ¿Por qué, en los otrosanos lo haces y cuidados? ¿Losanos tienen? ¿Este no va a tener problemas? ¿No tengo además mamás? ¿Este no va a tener problemas? ¿Este va a tener problemas? pero el problema es que no se va a ir a pagar ahí es donde está el problema yo no puedo ir a pagar yo no sé por qué darles a pagar yo no sé por qué darles a pagar por qué, por qué yo... lo que pasa es que es Tantan no automático es para... no es a manera necesaria bueno, para el triple tranquilidad que te dé tiempo de ajustarla tienes que entrar mucho al menú